Esto es Bajistas de Grupo de Alabanza 3, el bajista Cristiano Ronaldo. El bajista que camina por todo el escenario. El bajista delicado. El bajista que cierra los ojos cuando toca. Y el que le da ataque de punteos. El bajista que enloquece cuando termina la canción. El bajista que cierra los ojos cuando termina la canción. El bajista que cierra los ojos cuando termina la canción. El bajista que cierra los ojos cuando termina la canción. El bajista que cierra los ojos cuando termina la canción. El bajista que cierra los ojos cuando termina la canción. El bajista que cierra los ojos cuando termina la canción. El bajista que cierra los ojos cuando termina la canción.